Muy bien, hoy te voy a compartir la que considero yo la mejor manera de vender productos físicos a través de Facebook. Entonces ahora nosotros tenemos que aprovechar una herramienta que Facebook ha puesto a nuestra disposición que se llama la Marketplace. Es una herramienta orientada al comercio de productos físicos y en menor medida, pero ya poco a poco va a ir creciendo en productos digitales. ¿Qué es lo que busca Facebook con esto? Busca acaparar el gran mercado del comercio por Internet. Y para ello, esta herramienta de la Marketplace permite que tú tengas más visibilidad con los usuarios de Facebook y logres vender tus productos o servicios. Hay que aprovechar porque esta estrategia de Facebook de meterse de lleno en el comercio electrónico obedece a acaparar una porción del mercado que en este momento, por ejemplo, la utiliza, la tienen Mercado Libre, la tienen a eBay, tal vez para estar compitiendo cara frente a frente con Amazon. Entonces, ¿cómo usamos la Marketplace? Nos vamos a ir a Facebook y lo que yo recomiendo siempre es irnos aca a la opción primero de grupos. Después te vas a dar cuenta por qué yo te estoy pidiendo, si tú vendes un producto físico, te estoy pidiendo que te vayas aca a la opción de grupos y luego a la opción descubrir. En esta opción de descubrir van a saltar nuevos grupos en los cuales tú no perteneces y vas a hacer énfasis en unirte a grupos de compra-venta. Y luego a la opción de descubrir, en este caso sería sugerencias. Bien, entonces aquí tienes varios grupos. Y lo que yo quiero es que te vayas a la categoría de compra-venta. Entonces te vas uniendo a los grupos de compra-venta de Cochabamba principalmente o de los lugares donde tú vendes tus productos o servicios. Algunos te van a decir, te van a hacer preguntas, si quieres las respondes. En este caso yo no tengo tiempo. Voy a unirme a los demás. Unirme, unirme. Entonces te recomendé ya esa opción de unirte a grupos de compra-venta. Y luego que te has unido a los diferentes grupos de compra-venta, nos vamos a ir a nuestro perfil personal nuevamente. Y vamos a ir a la opción que dice Marketplace. Como ves, inclusive es tan importante el tema de la Marketplace que Facebook te lo pone al ladito de tu muro principal. Hay una tiendita en este momento. Si no está aquí, en la parte de arriba, porque Facebook cambia de ubicaciones, lo puedes encontrar en estas tres rayitas y en la opción Marketplace. Marketplace de esta forma o de esta forma. Con acceso directo o desde las tres rayitas. Empezamos a la Marketplace. Luego vamos a buscar la opción de antes. Como puedes observar, en la Marketplace se te van a aparecer diferentes productos o servicios. Estos productos, no es cualquier tipo de productos, son relacionados a tus intereses, a los productos que tú normalmente buscas. Por ejemplo, a mí en este momento yo estoy buscando una heladera y me están apareciendo puros anuncios de heladera. Esto es muy importante saber porque cuando tú vas a empezar a vender, significa que tu producto o servicio no se va a mostrar a cualquier persona. Se va a mostrar netamente a las personas que pueden estar interesadas y están buscando productos relacionados con los que tú vendes. Ya, entonces vamos a ir acá, para vender nuestro producto o servicio, vamos a ir acá a la opción que dice vender. Le damos clic y tú puedes vender aquí artículos, o sea, cualquier producto o servicio, vehículos, propiedades en alquiler, es decir, casa. Esto, por ejemplo, es increíble porque tú puedes montar un negocio de bienes raíces tan solo usando la Marketplace, usando de forma creativa la Marketplace. Y luego si necesitas ofertas de empleo, está la opción de empleo. Entonces vamos a dar clic, yo en este caso no vendo ni vehículos, ni voy a ofrecer empleos, ni voy a ofrecer casas. Si es tu caso también, le vas a dar clic en la opción artículos, vender, vender, y luego artículos. Entonces aquí tú tienes la opción de ir rellenando todo lo que esté relacionado a tu producto o servicio. En este caso voy a buscar una imagen de lo que yo vendía, o lo que quiero vender. El tema es que si uso ese café, creo que es de otra empresa y me van a denunciar. Necesito un producto propio. Que difícil encontrar. Si, ahora estamos enseñando la forma orgánica. Es decir, sin pagar. Ve eligiendo la foto de tus productos, de tus alimentos. Oye, no puedo renunciar. Uy Dios, justo ahora que estamos grabando, no aparece un producto relacionado a lo que quiero ofrecer. Muy bien. Bueno, va a tener que ser este café. Dicimos, dienissance por foto que no es nuestra. Y le voy a eliminar la publicación. lo que quiero es que sirva para el ejemplo entonces esta la vamos a quitar esta la vamos a quitar esta la vamos a quitar vamos a dejar una foto de un café entonces aquí agrega las fotos de tu producto o servicio ya lo tenemos luego el título de tu producto entonces yo voy a vender aquí precio desde un boliviano cuando no tienes un producto el precio digamos varía o es un precio muy alto o hay rango de precios le puedes poner un dólar un boliviano un peso y la gente ya va a entender entonces aquí café working entonces aquí tú pones la categoría de lo que tú estás vendiendo voy a poner por ejemplo en este caso yo estoy vendiendo un servicio de restaurante de café y todo eso tú buscas una categoría que se parezca a lo que tú vendes si no hay le pones otro varios ya está alguien que está estudiando lo que estoy haciendo el piso lo que tú these aquí pues yo quedo en y aquí si desc entra Gracias. 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 Descripción. Lo que tú estás vendiendo. He puesto título. He puesto descripción. He puesto. Ahora estoy haciendo la descripción. Así que estoy ofreciendo. Gracias. 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 De esta manera entonces tú vas rellenando todo lo que corresponde. Lo que corresponde a la descripción de tu producto. Mientras más detallado hay más probabilidades de que la gente te pregunte y compre tu producto o servicio. Etiquetas de producto, restaurante, café, working, estudio, y así vas poniendo estudio. Y listo. Vas rellenando y esa es la magia de la marketplace. Una vez que terminas le das clic en siguiente y al mismo tiempo que publicas en la marketplace esto también se puede ir a los diferentes grupos de compra-venta que existen en todo su territorio, en todas las zonas alrededor de donde tú vives. Vas marcando todos tus grupos. Entonces ya no necesitas tú estar preocupándote de ir un grupo por grupo a publicar. ¿Ya? Entonces por eso es importante esto de la marketplace. ¿Ya? Ustedes han logrado publicar hasta 60 grupos. Entonces es una belleza esta herramienta. Luego le das clic en publicar y además no solo eso, te permite promocionar tu publicación. Por eso te dice ahí, promociona tus publicaciones, llega a más compradores y no necesitas, no necesitas tú saber de programación, no necesitas saber tú de segmentación de anuncios, no necesitas tú saber de las mejores horas del día para publicar, ni necesitas segmentación avanzada. Basta decirle a Facebook quiero pagar tanto de publicidad y por tantos días y Facebook te permite llegar a más personas, que más personas vean tu anuncio, que más personas te envíen mensajes. ¿Ya? Entonces es increíble esta herramienta de la marketplace. Tres ventajas interesantes tiene esta herramienta. La posibilidad de que tu producto o servicio llegue a personas claves, personas interesadas en tu producto o servicio. La posibilidad de publicar en grupos al mismo tiempo y la posibilidad de pagar anuncios. No dejes de utilizar esta herramienta. Sácale el máximo jugo. Como te dije, incluso puedes montar tu propio negocio de compra y venta desde aquí, tu propio negocio de bienes raíces sin salir de casa tan solo con el celular. Y sácale el máximo jugo y nos vemos en el siguiente video.